¡Suscríbete al canal! Como siempre, directo dominguero, dominical, a las 5 de la tarde. Y bueno, ya sabéis que se ha estrenado la serie de Fallout en Amazon Prime Video. Me he visto el primer capítulo, espectacular. Yo no sé si habéis visto esa serie, si la habéis empezado ya a ver, se ha estrenado hace unos días. De verdad, echadle un tiento, echadle un vistazo a Fallout de Amazon Prime Video porque es impresionante, chaval. El primer capítulo a mí me ha flipado mucho, ¿eh? Soy una persona que no está familiarizada con esta saga. Obviamente que le suena, pero yo nunca he jugado al Fallout. O sea que ya estamos aquí con las confesiones habituales de cada domingo. ¿Me escucháis bien, chicos? Por cierto, antes de seguir. A ver si voy a estar aquí haciendo el ridículo y estoy hablando aquí al aire. Confesiones. Cojo el micro, ¿eh? Y me confieso. Confesiones. Nunca he jugado al Fallout. Conozco la marca, obviamente es mundialmente conocida, pero nunca, nunca me he puesto con el Fallout. Y fijaos lo que tenemos aquí, el Fallout 3, ¿vale? Lo podemos jugar gracias a Game Pass, gentileza de mis jefes que nos han conseguido ahí el Game Pass para echar aquí unas partidillas en los directos. Y tengo aquí de fondo todo el rato, mientras estaba preparando un poquito el directo aquí, poniendo aquí los cableados y demás. Tenía de fondo aquí la lavanda sonora y me parece impresionante. Me parece impresionante. Es muy Batman Begins, ¿no? Algo así. Me recuerda mucho a Batman, no sé, está guapa, tío. Y me está molando, me está molando la lavanda sonora. Así que, pues aquí tenéis a un novato total de la saga Fallout. Muchas veces en estos directos traigo juegos que no he jugado nunca, ¿no? Ya lo sabéis. Otras veces sí hemos traído títulos que sí me he pasado incluso y demás y los hemos repasado aquí un poquito. Pero generalmente los domingos a las 5 de la tarde son juegos que no he jugado, bien porque sean nuevos, bien porque sean franquicias que desconozco. Y hoy estamos en esas. Hoy estamos con una marca que tampoco he tocado nunca y muchas ganas. Muchas ganas de darle a ver qué tal está, a ver si me sorprende aquí con vosotros y a ver si me gana. Seguramente que hay mucha gente en el chat que ha jugado en los Fallout. A lo mejor aquí hay fans acérrimos de la saga y me lo podéis dejar ahí en los comentarios a ver qué os parece esta saga y tal. Me dejéis en los comentarios si hay gente como yo que no ha jugado nunca a los títulos, ¿vale? Para acompañarme aquí en El Sentimiento. Y bueno, pues vamos a empezar ya mismo, ¿no? Vamos a sudar a la gente antes de arrancar. Muy buenas a Jeffrey, muy buenas tardes. Que nos sigan ahí en Twitch. Y muy buenas también a SoyZeken, que también nos están siguiendo en Twitch. Gracias chicos, los tengo aquí abiertos en Twitch y en YouTube como siempre. Y aquí tengo los comentarios de YouTube. Tenemos a GamerXThePlayer. Buenas a todos, como cada domingo esperando directo. Muchas gracias por esa fidelidad, chicos, claro que sí. Alexander dice, yo jugué dos horas y me pareció un rollo. No llegas a ir del búnker. Es decir, no juego a Fallout. Ah, o sea que no te moló mucho. Vamos a ver qué tal está. Este es el Fallout 3, ¿vale? Ese que me han comentado que juegue. Así que a ver qué tal está. Gabriel dice, muy buenas tardes gente del chat. Buenas tardes, Antonio. Ya sabéis que yo el nombre de Gabriel lo digo completo. Gabriel Espeleta El Ustondo. Soy Aslore aquí de los directos. Puri Go, hay tanto que explorar en El Yermo. Dice, interactuar con los habitantes que exploran en él, además de los coleccionables. Hay que ir con ojo. ¿Podrías perderte algún cabezón, Bolt? Dice, disfrútalo. La verdad que ni idea. Vamos a verlo. World War Never Changes, ¿no? Uno de los esloganes. Buenas tardes, Antonio. Y buenas tardes a la gente del chat. Dice por ahí de Blue Solid Wolf. Ahora, buenas tardes. Dice por ahí Cielosete. Mi colega Manzagato. Espero que sobrevives al Yermo. Esperemos, esperemos. Ya te digo que soy súper novato. Y muchas ganas de ver esto. Solo he visto, es que ya te digo que... Mi primer contacto con Fallout ha sido la serie de Amazon Prime, ¿sabes? O sea, que imagínate. Y me está encantando la serie. O sea, que... Así estamos. The Blue Solid dice, lo confieso, yo tampoco he jugado a ningún Fallout. Claro, sí, no pasa nada. Porque a lo mejor hay gente aquí en redes, ¿no? Que le da cosa decir, pues... Sí, yo he jugado a esto, no sé qué. Y no me lo han tocado en la vida. Yo siempre soy súper sincero con vosotros. Y además que lo estoy viendo cada domingo. ¿Juego que no he jugado? Juego que os lo digo, que no he jugado nunca y que aquí lo descubro. Y además, me mola mucho el rollo de descubrir un juego con vosotros, ¿vale? Porque... ¿Cuál fue el otro que descubrí? Bueno, el Hi-Fi Rush, que no había jugado nunca. Y era increíble, tío. Y flipé aquí en colores con vosotros. El Mirror Search, tío. Tampoco había jugado nunca. Y aquí lo disfruté con vosotros un montón, chaval. Que me pareció súper interesante el sistema de control. Con el parkour y demás. O sea, que me mola mucho estos directos, tío. ¿Guarda partidas siempre que puedas? ¿Sí? ¿Nos dais ese consejo Kikiño23? Ojito, ¿eh? José María Mereyes, que dice... Mola la serie. Está guapa la serie. La serie es una pasada. Luego de jugar a los Fallout 3, New Vegas y el 4 prueba el 1 y el 2. Que son completamente distintos. Son estrategias por turno. Es diferente, tío. En serio. Jue, macho. Es raro, ¿no? Que una saga cambie tan radicalmente, ¿no? Buenas tardes, desde Granada. Que grande Álvaro... Antonio Álvarez, perdona. Gabriel dice... Gracias de nada. José María dice... Nunca es tarde para descubrir un juegazo. Nunca es tarde, tío. Además que yo siempre estoy a ver todos los nuevos títulos. Eh... Juper Style dice... Tu personaje del Fallout debería ser un mod del Kakarot. ¿Te imaginas? Sergio dice... Buenas tardes. Spoonie me llama poderosamente la atención su adaptación en live action. Yo lo jugué un poco tardíamente, ¿eh? Dice... Tras quedar aprendido por el teaser, se mostraba una radio, un plano se va alejando. Está chulo. A ver qué tal está, chicos. Buenas tardes. Yo tengo el Fallout 2 hace 20 años para PC. Madre mía. Pero lo he jugado poco y nada. El Fallout 3 lo estoy mirando antes y creo que de 2008, ¿no? El Fallout 3. Filosete. Yo he jugado a este y al 4. Y son juegazos. Aunque suele decir que el mejor es el Fallout New Vegas. Sí, mi hermano me lo estaba diciendo antes también. Que el New Vegas es el más famosete y tal. Blackjack dice... Jugué uno y no me pareció mal el juego, pero me aburrió mucho. ¿Sí? A ver qué tal está. El enemigo más temible del yermo. El sanguinario. Dice Francisco. Buenas tardes de Teruel. Grande Teruel. El Teruel existe, chavales. Y Punigo dice... Dicho teaser venía en un CD junto. Además, tienes del E3. De una revista especializada. Qué guay, tío. Y a Retro. Nos está viendo a Retro también por aquí. Dándole al Fallout. Lo vas a gozar. Consejo. El dios que es bueno. Ya te digo que no he jugado nunca, ¿eh? O sea, que me estreno con vosotros. Aquí tengo el mando del Xbox. ¿Vale? Lo estoy cargando porque tengo la batería mal. Así que a ver lo que nos dura. Fallout 3. Con Game Pass, ¿vale? Por cierto. Están de oferta también los Fallout. Que los estuve ayer también curioseando. Y creo que en Steam está dando oferta y tal. O en... O también... Igual están de oferta también en la tienda de Microsoft y todo esto. No lo sé. Pero... Están de ofertilla, ¿eh? De ofertilla. Qué casualidad que los pongan de oferta cuando está la serie ahora, ¿no? Pero sí. Echadle un tientencillo. Si os mola, pues lo podéis pillar. Y eso me lo aplico también para mí. Si me mola, pues igual me lo pillo. Vamos allá. Nueva partida. Empezamos, chicos. Qué miedo tengo. No sé dónde ponen la cámara por si interrumpimos los subtítulos y tal. Ojo, cómo empieza esto. Lo voy a bajar un poco. Porque no sé si esto es música original del juego. O música con copyright. Cuidado. Cuidado. ¿Cuánto se vale? Vemos aquí como un autobús, ¿no? Reventado. O sea, por uno de los ataques nucleares, supongo. Ya sabéis que yo... Yo os haré un poquito algo del tema por la serie. Si no, no sabría nada. Hay aquí una radio rollo GTA y tal. Que te puede saltar alguna cancioncilla y tal. Con copy. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, lo voy a subir ya. Parece que ya no se escucha la musiquilla esa. Yo por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Mola, ¿eh? Mira, es la miniatura, tío. Es la miniatura del directo. Descargó una imagen del Fallout 3. Y era esta. Era esta. Luego ya pusimos la miniatura y tal. De ahí viene, ¿eh? Justo del comienzo. Fallout 3. Ahí está. Lo único que se le puede achacar es el motor que ya empieza a notarse algo viejo. Hice J-Core. ¡Uh! ¡Dublado! ¡Uh! ¡Dublado el castellano! Cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos, se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia. No me esperabas todo doblado, tío. O simplemente de la rabia psicótica. Primera gran sorpresa. Yo creo que eso estaba en inglés, sustitulado y tal. Primera gran sorpresa. ¡Wow! Maravilloso. Y vaya, 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 vaya atorazos, ¿eh? De doblaje. Después de un milenio de conflictos armados, la naturaleza destructiva del hombre no dio más de sí. El mundo se precipitó hacia un abismo de fuego y radiación nuclear. Qué pena que sean temas tan actuales, tío. Qué pena, ¿eh? Que esto esté de rabiosa actualidad. Pese a lo que muchos predijeron, aquello no supuso el fin del mundo. El apocalipsis no fue más que el prólogo de otro capítulo sangriento en la historia de la humanidad. Porque el hombre logró destruir el mundo. Pero la guerra... La guerra no cambia nunca. Joder. Qué grande, ¿eh? A ver qué me decís. Al principio, miles de personas lograron salvarse de los horrores del holocausto al refugiarse en enormes búnkers subterráneos conocidos como... A tu comentario, que no debería ni responder. Yo no soy periodista de videojuegos, así que acabas de pinchar en hueso conmigo. Así que nada de tristeza, tío. No llores. No llores, tit. Aquel fatídico día en que llovieron llamas del cielo, la enorme puerta de acero del refugio 101 se cerró. Y nadie volvió a abrirla. Fue aquí donde naciste. Y aquí morirás. Porque nadie entrará jamás en el refugio 101. Ni tampoco saldrá. Guau, qué guapo, tío. Empieza bien esto, ¿eh? Y me encanta el doblaje. El doblaje es impresionante. No, no pidas perdón. Pero es que, ¿sabes qué pasa, tit? Que aunque fuera periodista de videojuegos, podrían haber jugado a esto, ¿sabes? Y no sería nada triste tampoco. Así que tenéis que tener un poquito... De cabeza, ¿vale? Con los comentarios. Porque, ¿sabes qué? Que yo soy profesor de inglés y yo no me sé... Mira, tengo que elegir entre chico y chica. Yo soy profesor de inglés y yo no me sé todas las palabras en inglés del mundo, ¿vale? Igual que tú, hablas español y no te sabes todas las palabras en español del mundo. Pues esto es igual. Tú puedes ser periodista de videojuegos y no has jugado a otro videojuego del mundo, ¿vale? Aunque sean muy importantes como este. Y lo he dicho al principio, ¿eh? Del directo he dicho que es una saga súper importante. Y yo aquí lo digo sin ningún tipo de reparo. Que el Fallout no lo he tocado, tío. Pero es que yo no me he pasado ningún GTA. Porque el GTA no me gusta, macho. En cambio, los Donkey Kong Country te los reviento. Porque me flipan los Donkey Kong Country. Tanto los antiguos como los nuevos. Entonces, vamos a tener un poco de cabeza también cuando hablamos en redes, ¿no? Porque ni todo es blanco ni todo es negro. Y ahora el hijo sexo, ¿vale? Chico. Es niño. Es un niño. Tenemos un hijo, Katherine. Un niño precioso y sano. Oh, jeez. Lo hemos conseguido. Un hijo. Nuestro hijito. Hijo mío, tienes ante ti un futuro brillante. De eso no hay duda. Qué preciosidad. Eh, hola. Soy papá. Chiquitín, papá. Tendremos que ponerte un nombre, ¿no? Tu madre y yo hemos estado hablando. ¿Qué te parece? Me lo tengo que inventar el nombre. A ver, le voy a dar directamente a continuar. A ver si me sale alguno por defecto. Me parece un buen nombre, ¿no crees? Le he dado a continuar. Parece que ya han terminado la proyección. A lo mejor me ha puesto alguno por defecto, ¿eh? Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo me llamo? ¿No lo pone ahí? Raza. Vale, esto seguimos. Que si no, no vamos a tardar aquí mucho tiempo. Eh, seguro que quieres... Sí. Yo esto en condiciones normales estaría media hora poniéndome el físico, ¿sabes? Porque me gusta mucho eso de editar los personajes. Y suelo tardar un montón siempre. El mundo es muy grande y hay gente de todo tipo. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué clase de persona te gustaría ser? ¿No eres más que...? ¿Algo va? Tiene una parada cardíaca. ¡Ojo! ¡Salvado al bebé! ¡Vamos, deprisa! ¡Ojo! Vamos. Espérate, Karen. Un momento. Estamos solos tú y yo, ¿eh? Tú y yo. Un año después de que yo naciera, ¿eh? James y su renajuado. ¿Estamos ya? Estamos ya. Estamos aquí. Bueno, primera persona. A ver... Bueno, soy un bebé que gatea toda leche. ¿Por aquí? Madre mía. Solo tienes un año y ya andas como si fueras atleta. Tu madre habría estado muy orgullosa. Oye, peque. Yo sé que no te gusta que papá se vaya. Pero necesito que te quedes aquí un momento. Papá tiene que ir un momento a la oficina. Tú quédate aquí, ¿vale? Yo vuelvo ahora. No te pasará nada. De verdad, esto me parece muy curioso el juego, ¿eh? A ver. Abrir portón. Mira, ¿puedo abrir esto? Tenemos aquí una bola para jugar, ¿no? No podemos interactuar con la bola. Vamos a abrir el portón este. Bueno, que es el primero. Ya le he hecho una partidilla. A ver. ¿Cuál recomiendo jugar primero? No lo sé. Vamos a ver qué te dice el chat. Kazuma. ¿Vale? Ahí me han encargado este. Que lo juega aquí con vosotros. Pero no sé cuál. La gente dice que el Fallout New Vegas es de los mejores. No lo sé. Dice... Sí, como le den por apretar el botón verás tú, ¿eh? J-Core, madre mía. Qué miedo. Al oír su voz me da un poco de tristeza porque se murió hace no mucho el actor de doblaje. Claro, era... Era Pepe Mediavilla. ¿Se llamaba así? Creo que sí, ¿no? El actor de Morgan Freeman y de Gandalf. Efectivamente, tío. Creo que era Pepe Mediavilla el nombre. Espectacular actor de doblaje. Madre mía. Sleeping Dogs juegazo. Dice... No se escucha apenas las voces. Ah, no. Pues le puedo dar más voz. Si queréis. Le puedo dar más voz, ¿vale? ¿Con qué mando se puede jugar? Bueno, yo estoy jugando con el de la Xbox. Hola, muy buenas, Antonio. Dice... Aconsejo no ser demasiado temerario y tratar de ser cordial. En verdad va con mi forma de ser, aunque a veces querría reventar a más de un NPC. Dice... ¿En serio? No sé. Se mueve demasiado bien para tener un año. Sí, va muy bien, ¿no? Dice... Yo lo digo bajo... Sí, no te preocupes. Ya le he dado más voz, ¿vale? A ver si ahora lo escuchéis mejor. Tengo aquí el micrófono de todas maneras al lado. Para que os llegue bien todo, ¿vale? Bueno, pues venga. Vamos a salir de aquí. Salimos. Y a ver... ¿Qué tenemos aquí? El cuadro este, ¿no? Revelation... Son como unos mandamientos ahí. 21 o 6. Forzar puerta. Podemos. No nos podemos hacer nada. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Un sonajero... ¡Soy un bebé! ¡Gugu Tata! Tengo aquí mi camita. Mis cohetes, mis rockets. ¿Qué más hacemos? ¿Hago algo con el balón? ¿Se mueve? Sí, se mueve. Se mueve. Qué chula, ¿eh? La pelotilla. Me ha dado un tojo de jugar con el balón. Cómo suena, ¿eh? Vale, no puedo hacer nada. Hay que... Hay que esforzarla. Bloqueada. Muy difícil, pone. ¿Te imaginas que me quedó aquí todo el gameplay? ¿Te imaginas que me quedó aquí todo el gameplay? Lea el papel del suelo. ¡Hay un papel en el suelo! ¡Es verdad, mira! Esto es. You're special. ¡Eh, qué guay! Strength. Significa que soy fuerte. Puedo llevar más juguetes y pasarme todo el día moviendo cosas. P de percepción. ¡Qué palabra tan larga! Es todo lo que veo. Huelo, oigo y saboreo. E de endurance. De resistencia. O el tiempo que puedo pasarme jugando. Soy un bebé sano y la energía me dura todo el día. C de carisma. Es por lo que la gente cree que soy genial. Hago arriba a todos mis amigos y nadie me tiene manía. Y de inteligencia. Significa que soy un bebé muy listo. Uso el coco para muchas cosas como la ciencia, las mates, el arte. A de agilidad. Esta es mi forma de moverme. Avanzo rápidamente y con facilidad sin hacer ruido. L de suerte de lag. Esta sí que es fácil. Significa que siempre me pasan cosas buenas. Bueno, aquí tenemos el ABC de este chaval. Vale, muy bien. Special. Special. Ahí tenemos la primera inicial. La inicial de que hablan estas palabras forma la palabra especial. Muy bien. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo quito? Continuar. No me dejan quitarlo. Joder, estoy presionando todos los botones. No me dejan quitarlo con ninguno. A ver. Select. Start. Ah, que estos son puntos, tío. Ah, ostras, tío. Que son puntos. Nueve puntos restantes. Vale, 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 vale. Ah, para modificar. Vale, vale, tío. ¿Veis? ¿Veis? Yo no juego en la vida esto. Vale, que son puntos para administrarlos, ¿vale? A nuestro personaje. Vale, de fuerza. Vamos a ponernos tres de fuerza. Tres. De... De percepción. Dos. Endurance. Resistencia. Me va a poner dos, que no tengo nada de resistencia. De carisma. Poquito también. Dos de carisma. De inteligencia nos ponemos tres. Agilidad. Soy ágil. Seis. De suerte... Tres. Pero nos quedan diecinueve todavía. Por poner. Vamos a poner muchos de... Pero, tío. ¿Cuántos puntos son? Hay que poner un montón. A ver. Eh... Va. Al... Vamos a fundirlos. Me da igual. Eh... Carisma cinco mismo. Y... Y tres de resistencia. Ya está. Ahora sí, ¿no? Puntos asignados. Están todos ya. Ahora sí. Vale. Ahora sí me he dejado. O sea... Se supone que ahora me he puesto un montón de puntos, ¿no? De habilidad o algo así. Se supone. Y... Y ahora sí puedo salir de aquí. O tampoco. Tampoco puedo. Eh. Viene alguien. Se ha abierto. Vale. Eso me ha dado el libro, ¿no? Por intentar encerrarte ahí. Ven aquí. Lo escuché. Lo escuché mejor ahora, la otra. ¿Lo escuchás bien? ¿Lo escuchás bien? Venga, os leo un poquito. Estoy verdísimo. Pero verde, 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 ¿eh? Dice... Moreno Barna. Dice... Buenas, tíos. ¿Qué Fallout es el mejor para adentrarse? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Porque no he jugado nunca. Es la primera vez que he jugado a un Fallout, ¿vale? Así que no lo sé. Pero la gente está diciendo que el Fallout New Vegas es la leche. ¿Vale? Sí, lo que acabas de decir tú, efectivamente. El Flames de Buenas Antonio dice... Gran juego este. Mi primer Fallout te encantará. Dice por ahí el Flames. Júgalo en VR, dice Japan Games 22. No podemos jugar en VR aquí. Pero bueno. De momento estamos echando aquí la partidilla. A ver más cosas. Un poquito. A ver por aquí. Tienes que gastarlos todos. Efectivamente, tío. Efectivamente. Es el tutorial. Es un RPG de 200 horas. ¿200 horas tiene esto? ¿En serio, chaval? ¿200 horas, tío? Saludos de Argentina. Family Game Boy. Un saludazo. La inteligencia te va a ayudar a hackear puertas, creo. Dice Kikiño 23. Ok. Y facilita el acceso a ordenadores. El tema de Gansuas es otro tema. Vale, vale, vale. Pues ni idea, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. Estoy jugando a Matías Benjagreb. Estoy jugando en la Xbox Series S. ¿Vale? Con el Game Pass. Que el Game Pass nos viene genial para este tipo de títulos. Pues muchas gracias, Álvaro. Sí, ya hemos salido ahí del escollo que teníamos. Venga, a ver qué tal. Seguimos. Acompañamos a nuestro padre. ¿Vale? Estos experimentos son una ferna de mi tiempo. Estos experimentos son una ferna de mi tiempo. Nueva años después. Vamos. Es increíble lo rápido que crece, ¿verdad? 10 cumpleaños, chaval. No puedo creer que ya tengas 10 años. Ahora ya se puede hablar, ¿no? Ya. Felicidades, joven. No hace falta que te diga lo importante que es el día de hoy, ¿verdad? Aquí, en el Refugio 101, al cumplir los 10, estamos ya listos para asumir oficialmente las primeras responsabilidades. Así pues, aquí tienes. Como supervisor te hago entrega de tu propio Pip-Boy 3000. Acostúmbrate a usarlo. Mañana mismo se te encomendará tu primera tarea. Disfruta de la fiesta. Logro desbloqueado. Solo se cumple 10 años una vez, así que diviértete. Anda. Pero si tienes un Pip-Boy. Ojalá yo tuviera 10 años. Feliz cumpleaños. Te hemos sorprendido, ¿verdad? Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras. Pero yo le dije que no se preocupara porque eres muy fácil de engañar. Me voy a poner aquí porque ha salido ahí algún comentario, ¿vale? Ah, sí. Vamos aquí, mejor. A ver, está hablando una chica que se llama Amata, ¿vale? Dice, no me engañaste, solo fingía no saberlo. Una fiesta genial, Amata, gracias por hacer esto por mí. Dice, ya está. O es que lo bueno aún no ha empezado. Venga, pues lo de la fiesta genial le ponemos. De nada. Pero tu padre lo hizo casi todo. En serio, yo solo le ayudé a decorarlo y eso. Eh, ¿a que no adivinas mi regalo de cumpleaños? A ver si puedes. A ver qué nos ha regalado Amata. La verdad es que no tengo ni idea. Una cinta de Christine Kendall. O dame ya el regalo. No tengo ni idea. Toma ya, sabía que te sorprendería. ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto, Groknak. El número 14 y con todas las páginas. Aunque cueste creerlo, encontré esto en una caja con cosas viejas de mi padre. ¿Te lo imaginas leyendo cómics? Él también tuvo 10 años, supongo. Bueno, te dejo para que sigas de palique con tus invitados. Hablamos luego, ¿vale? Feliz cumpleaños. Esto de Groknak, del bárbaro. Ya sabéis, lo estoy diciendo durante todo el directo. Yo no he jugado nunca al Fallout, pero vi el primer capítulo de Amazon Prime. Y sale Groknak, ¿verdad? Justo en el prólogo de la serie, cuando están viendo una serie en televisión, unos niños. Y sale como un bárbaro. Muy rollo máster del universo, ¿no? Yo creo que es el Groknak el que salía en la serie, ¿verdad? Seguro que es eso, lo que nos están comentando aquí. Eso, claro, pues tendrá su lore aquí en la saga, ¿sabes? Lo de Groknak y tal. Yo creo que es el que sale en la serie, al principio, en la tele, tío. A ver, ¿qué me decís? Con Fallout pasa lo mismo que con Persona o GTA. Es recomendable cualquiera del 3 para adelante. Ok. Muy buenas, Antonio. Pedazo de juego en Fallout 3 y en la saga en general. Pero ya te digo, Paco Morata, que no he jugado nunca. Estoy aquí con vosotros descubriéndolo. Mira por dónde, igual que con Big Boss. Nueve años tardó en despertar del coma. Fíjate, ¿eh? Tenemos ya 10 años, chavales. Va esto súper rápido. Toda esa estética Aiton Punk, tremenda. Está guay, ¿eh? Con este juego se hicieron conocidas las mutarachas y las nucacolas, dice Alejandro Ferres. Y comercializar con chapas. Vale, pues seguimos, chicos. A ver qué nos encontramos. Mira, está nuestra amiga, Amata. ¿No es genial? ¿Te lo estás pasando? ¡Atención a todo el mundo! ¡Feliz cumpleaños! ¡El momento de cortarlo! ¡Eh! 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 Bar Simpson. Bar Simpson. Ah, es verdad. Que a ti no te invité a mi fiesta. ¡Qué pena! Fue muy divertida. ¿Quién es el jefe tuyo? ¡Dile coña! ¿Qué es lo que me hizo? No me vino mal recordarle que necesitamos todo inspiración y juegos. ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡Ven a jugar con tu novia! No puedo abrir la puerta. Ah, puede que te vienes. Ah, mira, mira. Aquí tengo el brazalete este. Ah, qué guapo, ¿no? Con las habilidades y tal. La fuerza, lo que pusimos en el libreto antes. Habilidades. Madre mía, chaval. Aquí hay muchísimas cosas, ¿eh? ¡Ostras, chaval! Aquí hay muchísimas cosas, tío. Ciencia, armas pequeñas, sigilo, conversación. ¡Ostras, chaval! Agilidad y suerte. Me puse 10 y 10, ¿sabes? O sea que se me tiene que dar bien el juego sí o sí. Con la suerte que me he puesto ahí, chaval. ¡Estras, nada! General, pisiones completadas una, ¿vale? Bueno. ¿Dónde está Mata? Aquí. Mira, Abadge. No creo que puedes, Andy. Sé que estabas ocupado con el purificador de agua. Espero que no haya ningún problema. Claro, no hay por qué preocuparse. Andy y yo volvimos a arreglarlo anoche y lo dejamos como nuevo. ¡Nos moradores! No estaba preocupada. Ya se quedó, arregláis todo. Sí, y alegro de que lo consiguierais. ¡Feliz cumpleaños! Haces me sorprende lo corto que eres. Bueno, a ver si podemos seguirle aquí. Yo me he ayudado con los adornos, ¿sabes? Deberías quedar disfrutando de tu fiesta de cumpleaños, pues. Pues seguimos nosotros hablando con la gente, ¿no? Un poco. ¿Anciana Palme? ¿Te lo estás pasando bien? ¡Diez añazos ya, madre mía! Parece que fue ayer cuando llegó tu padre. Cielos, ya me estoy enrollando. Estás esperando tu regalo, ¿verdad? Quiero mi regalo. Pero qué educado eres. Así me gusta, que seas tan sincero. No pierdas ese don. Puede que nos haga falta en cualquier momento. Mira, aquí tienes un bollo que te he hecho esta mañana. Qué rico, me ha entrado hambre de repente. Y es todo tuyo, ¿eh? Hoy estás de cumple. Nada de compartirlo. Pa' mí va siempre estar pasando bien. Tengo hambre. Y ese estúpido robot se ha cargado la tarta. Dame ese bollo que te dio la anciana Palme. Esta gente es muy desagradable, ¿no? ¿Qué tal si lo compartimos? La mitad para cada uno es justo, ¿no? Quédatelo, ni siquiera me gustan los bollos. Pero si no, Palme dijo que no tengo que compartirlo porque es mi cumpleaños. ¿Qué le damos? Vamos a compartirlo, ¿no? Lo compartimos, lo que pasa es que nos ha hablado muy mal. Lo vamos a compartir, pero a... Uy, que se va a la cámara. Lo compartimos, pero a regañadientes, ¿vale? ¿Qué dices de compartir? ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿O me das el bollo o te machaco? Ahora no te lo voy a dar. Así ya veremos. No te lo voy a dar. Te vas a enterar. Ostras. ¿El día de mi cumpleaños? Me alegro de que hayas podido. ¿El día de mi cumpleaños me vas a pegar? ¿Pero qué hace este? Es importante relacionarse con los jóvenes. ¿Pero qué hace este, chaval? ¿Este flipado? ¿En mi cumpleaños me vas a pegar? ¿Pero qué dice? Espero que aprecies el esfuerzo que ha hecho Amata para preparar esta fiesta. No sé por qué, pero parece que le gustas mucho. A ver, ¿qué me decís? Pero este flip... Yo estoy flipando con el muchacho ese, ¿eh? Este me lo compraré. Lo tengo pillado para mi Playtrade. Dice, por ahí, Nico Punk. A retro. Dice, yo tengo un poco el lío cronológico. La serie supongo que es después del Fallout 4. Porque la guerra ya pasó. Pues no lo sé, a retro, ¿eh? Ya te digo que yo... No estoy familiarizado con la franquicia. Así que no lo sé. Un angelito el tío, ¿eh? Es un matón total, ¿eh? Pero... Sports dice por ahí... Hola, el juego lo probéis. Se nota que tiene años. ¿Se sabe algún parche que mejore en el futuro? Pues no tengo ni idea, la verdad. O sea... Lo estamos jugando en Xbox Series S. O sea que cualquier mejora ya está bien implementada, ¿no? Claro que le gusta. Soy un chico encantador. No te confíes, joven. Aún soy el supervisor y sigo encargándome tanto de este refugio como de todos sus habitantes. Ok. Muchas gracias, hermano. Estaba aquí el tío preparando. El puñetazo. Espero que Batch no te haya hecho daño. ¿Quieres contarme qué ha pasado? Nada grave, chiquillada. Si intento quitarme mi regalo de cumpleaños, en serio, empecé yo. No es culpa suya. ¿Qué le pasa a ese mocoso? Ya supuse que había empezado él. No se le ocurre una buena desde que nació. Yo me encargo de todo. Tú intenta no acercarte a él. Vale, pues entonces huyo, ¿no? Vale, Batch. Eh, agente Gómez. Qué chula la fiesta, ¿verdad? Cierra el pico, Batch. Me tienes harto. Pienso contarle a tu madre cómo te las gastas. La ha hecho caso la primera, tío. Dijo que empecé yo. Claro, como tú no oíste lo que me dijo él a mí. No voy a consentir que sigas abusando de nadie. Vale. Bien, bien, bien. Cuéntate a tu madre. Cómo si me... Las serpientes molan, ¿no? Serpientes del refugio. ¿Qué os parece, chicos? De momento sí, pero no me parece. Sí, mola mogollón. Pero qué mosca le ha picado a Batch. No puedo creer que haya intentado montar una bronca en tu fiesta de cumpleaños. Qué imbécil. Y me ha pegado y todo, ¿eh? Oh, mira, mira, mira. Un poquito de tacos. Un poquito de tacos en hobby y consolas. Ese gilip... Ha intentado robarme el bollo. Eh... Sí, tío. Venga, a tope. Dios, si será Mequetrefe. ¿Pero qué esperas de Batch el zampaboyos? Ha cambiado lo de Mequetrefe por pedazo de mongolo, tío. Ha cambiado el doblaje. A ver, encima. Cállate, estoy pensando. Menuda panda de alelados. Alguien tiene que tener una idea mejor. Alelados, tío. Si eres tan listo, di tú algo. Ah, no pasa nada. No puedo creer que mi madre me haya hecho venir a esta estúpida fiesta. ¿Qué tal, campeón? ¡Feliz cumpleaños! No te traigo ningún regalo. Si eso es lo que quieres saber. Pero, tío, ¿qué asco me das, tío? Eh, pero, a ver. Yo que estoy rayado... Estoy muy rayado con este muchacho, tío. ¿Cómo puede dar tanto asco el Batch este? ¿Me lo puede decir alguien en el chat? Este tiene alguna historia importante detrás. ¿Qué asco da el Batch este, chaval? Me está amargando el cumpleaños, el tío. A ver, algo pasa. No, no, no pasa nada. Gracias, te envío ahora mismo. Eh, era Jonas en el intercomunicador. Él y yo hemos estado preparando un pequeño regalo sorpresa. Jonas está esperándote abajo, en el nivel del reactor. Ve, no creo que a nadie le importe que desaparezcas unos minutos. Seguro que a Batch le importa que me vaya. Yo creo que está enamorado de mí, Batch. Vamos a lo del reactor, tío. Reunirse con Jonas a nivel del reactor. Feliz cumpleaños, tesoro. Madre mía, espero no haberme perdido la fiesta. Sí, papá y mamá te me dieron una gran fiesta. Ni soy una niña ni tengo cinco años, así que deja de llamarme tesoro. Sí, me das mi regalo. Vamos a poner el primero, venga. Ya lo creo. Caray, diez añazos ya. Pero si aún me acuerdo de cómo ayudaba a tu padre a cambiarte los pañales. Y ahora ya ves. Tan mayor. Con diez años y un pedazo de Pip-Boy. Aprovechando esta ocasión tan especial, ¿sabes lo que he hecho? Te he compuesto un poema. Espero que te guste. Gracias, lo conservaré siempre. Eso es todo. Me has conseguido algo más. Un poema. Tienes que estar de guasa. Pero, tío. Esto, tío. Claro. Ve a jugar por ahí, tesorete. Feliz cumpleaños. Tesorete. No puedo creer que mi madre me haya hecho venir a esta estúpida fiesta. ¿Nos vamos ya? Ten paciencia. No quiero que arruines la sorpresa. Vale, adelante. Jonas se está esperando. Bueno, pues vamos al reactor este. Dice, ya solo puedo el doblaje en español. Me mola. A mí también. El que voy dando la parda con el pastel. Me está gustando el doblaje un montón, tío. Las cositas por aquí, por YouTube. Bad soy yo. Eres tú, Bad. Ostras, tío. Pues, complicado lo tienes, eh. ¿Qué ganas del parche para la nueva generación del 4 y volver a jugar? Lo dice Paco Morata. Digo, morante. Me estoy jugando el juego de Thief. Y no sé cómo avanzar. Voy por una parte en la que estoy en un manicomio. Pues no tengo ni idea, digo, morante. A ver si alguien te puede ayudar en el chat. Si es que con ese nombre. Es mi favorito de toda la saga. Juega hace 10. Sí, te mola este. FTC. Pues a ver qué tal está. Vamos a seguir. Lees los documentos. Dice Javier Martínez. Vale, vamos a ir leyendo lo que nos aparezca. No os preocupéis. Poco a poco, vale. Documentos. Pero documentos aquí no tenemos nada, ¿no? De documentos. Serpientes del refugio. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué? Ese es Ibach. Bueno, no sé. Tengo que pensar. Coger taza, eh. Guau. Con ese Pip-Boy pareces más mayor. Las retas no son lo bastante fuertes. Tú siempre a vueltas con serpientes, ratas y lacartijas. Aquí ya documentos. Ah, esto de aquí dices. Estos documentos de aquí. No hay nada aquí, ¿no? Para leer. No me ha... No se habilita nada para leer aquí, eh. No sé. Vamos a lo del rato. Te está esperando abajo. Por aquí. Hola. Hoy cumples 10 años, ¿verdad? Felicidades. Muchas gracias. Inaccesible esta puerta. Pues vamos a por otro sitio. A ver. Eh... Clinic... Bloqueada. Necesita a Gunzúa 100 para forzar... Vale, tampoco. El reactor está aquí. A la derecha. Bajamos al reactor. Tengo ganas de ver el reactor, tío. A ver qué me encuentro ahí. Se ve muy guapo, tío. Está guapo. ¿Qué estás haciendo aquí abajo, jovencito? Pensaba que los niños no podían acceder al nivel del reactor. Son voces top, eh. De doblaje. Pero, pero, voces top. No soy un bebé, tengo 10 años. Eh... Mi padre me dijo que podía venir. Bájate. Estaba de cachondeo. Oye, ahora que ya has cumplido los 10... ¿No tienes por qué aguantar las chorradas de los mayores? ¿Sí o no? Espera un momento. Creo que tu padre quiere darte la sorpresa, él mismo. ¿Qué sorpresa me van a dar, tío? Me van a reventar la cabeza, verás. ¿Viene mi padre o qué? Mira, por ahí viene ya. A ver, a ver qué me va a regalar. ¿A punto para tu sorpresa? Me da miedo esto, eh. ¿Qué clase sorpresa? Eh... Estoy acojonado, eh. ¿Desde cuándo? De todas formas, creo que te gustará. Ya eres mayor y tienes tu big boy. Así que supongo que también podrás hacer esto. Tu propia pistola, bebé. Ok. Es un poco vieja, pero debería funcionar a la perfección. Jonas lo encontró aquí abajo. Estaba hecho polvo. Tardamos tres meses en encontrar las piezas para que funcionase de nuevo. ¿Tú sabes lo difícil que es encontrar un muelle tan pequeño? Menos mal que Batch extravió su navaja automática. Entonces, ¿qué crees? ¿Quieres intentarlo? Dame una pistola. Pistola bebé añadida. Que voy a... Que voy a... Vaya pregunta. Que voy a poder matarle, damos. Con calma. Solo es una pistola bebé. Pero aún así no es un juguete. Vamos a probarla. Jonas y yo hemos encontrado un buen sitio. Sígueme. Vamos a reventar latas, tío. A reventar platillos o latas. ¡Lato! ¡Lato! Empieza la acción, chavales. Pistola bebé, ¿eh? Pistola bebé. Bueno, ¿qué te parece? Puedes bajar aquí y disparar cuando quieras. Vale. Esto es realmente genial. Gracias, gracias, papá. Bueno, me habría gustado más una escopeta. ¡Uf! ¡Esta es el niño! No, le decimos que gracias y ya está. De nada, hombre. ¡Feliz cumpleaños! Ok. ¿Y aquí puedo practicar con la pistola esa? A ver. Vale. A LR2 la sacamos. Esto es una pistola bebé, ¿no? Para disparar el arma aprieta RT. A ver. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me puedo poner en tercera! ¡Ostras! Tío, que esto no lo sabía yo. ¿Que me puedo poner en tercera persona? ¡Eh! 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 Que esto no lo sabía, tío. Es que no sé nada de la saga. Que podría en tercera persona. Guay, ¿no? Bueno, me está gustando en primera mucho. Voy a bajar en primera. Vale. Y tenemos allí unas dianas. Guay. Mola, mola, mola. Venga, vamos a apuntar. Le damos aquí. A ver si lo hacemos bien. Diana. Una. Vamos a por otra aquí. Dos. Y la tercera. ¿Qué pasa? ¿Sabes que puedes eliminarla con tu pistola, bebé? ¡Ostras! Ya está, ¿no? La cucaracha esa. Un mutaracha, ¿no? Ha dicho. Buen trabajo. Una mutaracha menos a la que eliminar. Una cucaracha mutante. Vamos a hacernos una foto juntos para inmortalizar este momento. Vaya, pedazo de bicho la mutaracha, ¿eh? Hazme una foto con este cazador de bro. A que me lo cargo. Venga, sonreímos. Otro time skip. Seis años después. Ya tenemos dieciséis. Dieciséis años, chicos. Nos metemos en dieciséis años ahora, ¿eh? Yo solo veo a un chico de dieciséis años perfectamente sano. Así que sí. Tienes que ir a clase a hacer tu examen GOAT. Ahora vete. Tienes que presentarte a la GOAT. El examen GOAT que es para ser el mejor, ¿no? Para ser de GOAT ahí a tope. Si tú lo dices, me encuentro mal, de verdad. Hay algo que deba saber sobre GOAT. Le damos a esto ahora, pero os leo un poquito. Pues tengo aquí... A ver. Dice... Tid. Las mutarachas, ¿eh? Ahí está. Ya hemos visto por fin una mutaracha. Qué grandes. Si dejas pulsado R3, puedes ajustar el zoom de la tercera persona con L3. El objetivo te lo marca la brújula de abajo a la izquierda. Ok. Dice Fedekun. Qué bueno el botch. Te ayudó con su navaja extraviada sin que se diera cuenta. Dice Puni. Ten claro que en el juego debes buscar por los rincones, peinando edificaciones y zonas ricas en objetos varios y luchar aquello que es valioso para comercializar con ellos. Ok, Puni. Tomamos nota. Diego dice por ahí. Haber ido hacia el lugar del objetivo principal, pero las dos puertas están cerradas y la otra bloqueada. Diego Morante. No lo sé. Yo estoy jugando al Fallout 3. Tú estás jugando al The Thief. O sea, que ni idea, macho. Pregunta a la gente si ha jugado alguien ahí en el chat al The Thief y te pueden ayudar. Pero vamos, es que no tengo ni idea. Yo estoy... Estamos jugando al Fallout 3. Pero tú pregunta ahí. A lo mejor te pueden ayudar, ¿vale? ¿Qué más me decís aquí en Twitch? Airflames. Gran juego este, mi primer Fallout. Dice por ahí. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Veremos, veremos. Aquí hay límite de peso como en Scary. No tengo ni idea. Algo que deba sorprenda. A ver qué nos dice el del GOAT. La prueba de aptitud ocupacional generalizada, GOAT. Toda la gente del refugio debe pasarla cuando cumple 16 años. Te ayuda a hacerte una idea del tipo de trabajo que tendrás en el refugio 101 cuando seas un poco más mayor. Así que presta atención y no te duermas. Vale, es como un entrenamiento, ¿no? Hemos nacido en el refugio y moriremos en el refugio. La prueba determina las habilidades de cada uno que servirán para contribuir al bienestar de todos los residentes del refugio. ¿Te resulta familiar? ¿O qué? No lo digo yo. Son las normas. Ya tienes 16 años, así que este año pasarás la GOAT. Venga, no espera tanto. Todo el mundo tiene que pasarla. Lo harás bien. Tenemos que morir en el refugio. No podemos salir nunca. Déjalo. No servirá de nada ir por ahí haciendo ese tipo de preguntas. Y menos cerca del supervisor. Nos mola, ¿eh? Me gustaría decirte algo. Es importante, así que escucha atentamente. Este lugar, este refugio, no es perfecto, lo sé. Pero es nuestro hogar. Siempre el gato encerrado, ¿eh? Aquí estás a salvo. Si mantienes el favor del supervisor, siempre estarás a salvo. ¿Entiendes? Debes apreciar todo lo que tienes. Porque lo que hay ahí arriba, en el exterior, no es la vida que quiero para ti. Y tampoco es lo que tu madre querría para ti. Vale. ¿Es cierto eso? ¿Todos nacieron en el refugio? Eso es lo que dice el supervisor, ¿no? No va a dejar que entre nadie más. Así que supongo que tendrá que ser así. Ahora estás aquí. Y es mucho mejor que estar ahí arriba. Lo único que tu madre y yo queríamos es que estuvieras a salvo. Y aquí lo estás. Muy bien. Y... Un poquito de mamá, a ver qué me dice. Tu madre era... Era preciosa. Pero más de lo que hayas visto jamás. Mucho más de lo que esas viejas fotos mostrarán nunca. Sentía verdadera pasión por la vida, por el amor. Pero sobre todo... Sobre todo por ti. No la vemos, ¿eh? Al principio no la hemos visto. Que sí, papá. No te preocupes. Lo único que necesito es que el fantasma de tu madre me persiga porque su única hija no es más que una basurera. Cuídate, hijo. Ahora vete de aquí. Y buena suerte. Misión añadida. Futuro imperfecto. ¿He dicho que soy una hija? ¿No me puse que era un hijo? Bueno, pues vamos allá. Vamos a la clase esta de... Hablar con el señor Rods sobre el guagas. Vale. Buenos días. Hola, Jonas. Así que te has pasado a ver a tu viejo antes de ir a clase, ¿eh? Efectivamente. Anda, amiguito. Buenos días, yo no sé. Se llama Andy, el robot este. ¿Qué pasa ahora? Está esa mata, mira. Que tu padre sea el supervisor. Ya un buen estirón también. Estúpidas serpientes de túnel. Bueno, más bien son una panda de gilipollas inmaduros. ¿Por qué no me dejan en paz? No es culpa mía que mi padre sea el supervisor. Me da igual su estúpida banda. ¿Puedes hablar con ellos? Quizá Bats te escuche. Ostras, Bats. No tengo ganas de ver al tío ese. ¿Te está molestando otra vez Bats y sus amigos? A ver si ya tienes razones. Debes luchar contra tu propia batalla. No puedo ayudarte en todo. Mira, amata, no es asunto. Me prefiero no involucrarme. Tienes que madurar, amata. Tienes que luchar por ti misma, tía. ¿Mi propia batalla? Claro. Tres contra uno es justo. No es justo, pero hay que intentarlo, tía. Pensaba que éramos amigos. Y resulta que eres tan gilipollas como estos idiotas. Esa de ella, Bats. Lo siento, lo siento, amata. A ver. ¿Sí? ¿Qué quieres? Tío, es que ese prototipo de chulito ahí con el tupe y tal. ¿Qué está pasando aquí? Parece que te diviertes. En asunto mío, serpientes en túnel. Dice, vosotros sois una especie de banda, ¿no, chicos? Eh, ¿qué está pasando aquí? No es asunto tuyo. Vete de aquí antes de que te pase nada. Si te metes con las serpientes de túnel, ya sabes a lo que te expones, ¿entendido? Los voy a reventar a estos. Conversación, dice, si no la dejas en paz, el supervisor irá por los tuyos. Déjala o tendrás que vértelas conmigo. Venga, vamos a ayudar a nuestra amiga. ¿Y quién eres tú? ¿Su novio? Ah, sigue hablando así, chaval. Y te enviaremos con tu papá con unos cuantos huesos rotos para que te los arregle. Eso, Bats, tú y yo, ahora. Venga, va. Venga, la liamos. Vamos, serpientes de túnel. Este gilipollas necesita otra elección. Que te saco la pistola bebé, ¿eh? Mira lo que tenemos aquí. Cuidado. Vaya un día. Os reviento, chaval. Os reviento. Os reviento, chaval. Venga, qué patético. No perdamos el tiempo con esto. Les he ganado. Les he ganado. Nosotros nos vamos. Venga, serpientes de túnel, vámonos. Les he ganado. He subido karma, ¿no? Me ponía que he subido karma. Las serpientes de túnel. Os reviento, chaval. Lo has conseguido. Apunto para la GOAT. Confía en mí. No es para tanto. Es algo por lo que todo el mundo tiene que pasar. Les he ganado, chaval, a los serpientes estos de túnel. Tenía yo ganas de dar un poquito de leches con alguien. Dice, bueno, Antonio, ¿qué tal va esa Asus Rock? Dice, disfrútala con mucha salud. Es increíble. La Asus Rock a like, vamos. Cuando te mide el directillo este, me da que voy a echar una partidilla ahí también, ¿eh? Guapísima la consola, tío. Dice, Paco, Fede Kun es una... no sé qué. Cuidado con eso. Dice, Javier Martínez, dice, investiga las estancias. Sí, vamos a ir investigando cositas. Hola, un saludo. ¿Cuál es tu follow favorito, Arthur? Pues ya te digo que el 3. Mi follow favorito es el 3. Porque no he jugado a ninguno más. Lo estoy jugando ahora con vosotros. Por primera vez en mi vida. Así que me quedo con el 3, sin duda. Me está gustando el 3, ¿eh? Lo que estoy jugando de momento llevamos casi una horita. Y la verdad que es muy bien, ¿eh? Me está gustando mucho. ¿Me encuentro mal, señor? Dice, claro, estoy a punto. Seguro que lo consigo. Venga, no tendré que pasar esta estúpida. Venga, va. No me cabe duda. Sobre todo porque son preguntas con varias opciones, sin ninguna respuesta incorrecta. Vale. Empezaremos en cuanto todo el mundo esté sentado. Buena suerte. Si no hay respuestas incorrectas, apruebo seguro. Vale. Sentarme y coger el boat. Venga, me siento. ¿Dónde me siento? ¿Cómo nos sentamos aquí? Venga. Nos sentamos. Ahí tenemos el Voltec. Y hay que coger el Volte, ¿no? El... Oye, espera, espera, espera. Para que podamos empezar. Hay que coger... No veo nada, tío. La Virgen. A ver si me puedo sentar otra vez. Voy a sentar aquí con mi amiga Amata. ¿Dónde está Amata? Amata está aquí. Pues yo me siento aquí. Ahí está. Ahora que todo el mundo ha conseguido encontrar la clase, por fin podemos empezar. Venga. No se puede hablar ni mirar a los demás. Sí, yo estoy hablando contigo. Ah, claro, señor Broch. Salvo que alguien más tenga un comentario perspicaz, empecemos. Pregunta 1. Se te acerca un científico del refugio frenético gritando, voy a poner mi armonizador de quantum en tu cámara de resonancia fotónica. Ok. ¿Cuál es tu respuesta? No tengo ni idea de lo que ha dicho, ¿sabes? Así que vamos a responder lo que sea, ¿no? Sí, pues tú mismo con tu mecanismo. Pero, doctor, ¿eso no provocaría una desestabilización parabólica de la simulidad de la fisión? Me encanta esa. No digas nada. En lugar de eso, coge un tubo que tengas a mano y golpea al científico en la cabeza para dejarlo fuera de combate. Por lo que sabes, planeaba hacerse al refugio. En lugar de contestarle, escabúete antes de que el científico continúe con su discurso. A ver. Hay que salvar a la gente. Así que... Planeaba hacerse al refugio. Pues, coge un tubo y le reventamos. Estoy violento, estoy violento. Ya hace un rato. Pregunta 2. Trabajando como interno en la clínica, un paciente con una extraña infección en el pie cruza la puerta. La infección se expande a un ritmo alarmante, pero el doctor ha salido un rato. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Amputarle el pie antes de que la infección se extienda. Pedir ayuda a gritos. Tratar la zona infectada a lo mejor que sepas. Retrenar al paciente y limitarlo a observar cómo la infección se extiende. Vamos a... Hay que amputarle. Pregunta 3. Descubres a un joven perdido en los niveles inferiores del refugio. Ok. Tiene hambre y está asustado, pero también parece haber robado algo. Ok. ¿Qué haces? Abrazarlo y decirle que no va a pasarle nada. Confiscar el objeto robado por la fuerza y dejarlo allí castigado. Meterle la mano en el bolsillo para recuperar el objeto robado y abandonarlo a su suerte. Y llevar al muchacho a un lugar seguro y luego presentarlo ante el supervisor. Venga, tío. Está asustado el chaval. Le vamos a ayudar. Vosotros también podéis jugar, ¿vale? Con las opciones que elegiréis vosotros. Venga, le abrazamos al muchacho y ya hablaremos con la gente posteriormente. Pregunta 4. Enhorabuena. Has creado uno de los equipos de béisbol del refugio 101. ¿Qué posición prefieres? El lanzador... Bateador designado, receptor... Ninguna realidad. Ah, un equipo de fútbol. Pues quiere un equipo de fútbol, tío. Pregunta 5. Tu abuela te invita a tomar el té, pero te quedas de piedra cuando te da una pistola y te ordena que mates a otro residente del refugio. Juego con la abuela, tío. Juego con la abuela. Obedecer a tu abuela y matar al residente con la pistola. Ofrecerle tu posesión más preciada por la vida del residente. Pedirle a tu abuela una metralleta. Al fin y al cabo no quieres fallar. Tirarle el té a la cara. Tío, le tiro el té a la cara. Pregunta 6. Se lo tiro. Un señor Avernazi se ha encerrado de nuevo en sus aposentos y te han ordenado que lo saques. ¿Cómo reaccionas? A ver. Vamos a ayudar a este hombre, tío. Utilizas una horquilla para abrir la cerradura de la puerta. Consigues una bomba cereza a través de un matón del refugio y revientas la puerta. Vas al arsenal, coges una pistola láser y vuelas la cerradura. Te vas y dejas que el abuelo se pudra. Pero la última opción, tío, ¿qué es esto? Lo hacemos al estilo me cago en que es con la horquilla en la puerta, tío. Un clásico. Pregunta 7. Oh, no. Has estado expuesto a radiación y te ha salido una mano en la barriga a causa de la mutación. Ostras, chaval. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Ostras. Una bala en el cerebro y ya me quito de historias. Grandes dosis de agente antimutágeno. Rezar. Con suerte Dios se apedará de ti y te recompensará por tu fe. La eliminación del tejido mutante mediante un láser de precisión. Venga, vamos a... Vamos a abogar un poquito por la ciencia. ¿Vale? Entre la dos y la cuatro me voy a poner... Me voy a por la cuatro. Pregunta 8. Un residente del Refugio 101 tiene en su haber un cómic de Gronk el Bárbaro. ¿Vale? El número uno. Ok. Tú lo quieres. Lo quiero. ¿Cuál es la mejor forma de hacerte con él? El PDF. Intercambiar alguna de las tubales a posesiones por el cómic. Robar el cómic a punta de pistola, pero tío. Entrar en el cuarto del residente y robarle el cómic... Tampoco, tío. Echarle una gota de sonífero en la nuca cola y llevarte el cómic cuando esté inconsciente. Nada, nada. Pues vamos a ser... Hay que ser buena gente, tío. Lo intercambiamos. Lo intercambiamos por algo y ya está. Pregunta 9. Decides que sería divertido gastarle una broma a tu padre. Entras en su baño privado sin que nadie te vea y... Afloja los tornillos de unas cuantas tuberías. Cuando se le ocurra abrir los grifos, se inundará la habitación. Ostras. Pones un petardo en el baño. Ostras. Eso seguro que montará un buen lío, seguro. Fuerzas la cerradura de su botiquín y le cambian las pastillas para la hipertensión por sacarina. Hostia, chaval. Manipulas la máquina de afeitar para que le dé una descarga la próxima vez que se afeite. Pero, tío, ¿qué es esto? El petardo en el baño, tío. Pregunta 10. ¿Quién es, sin duda ninguna, la persona más importante del refugio 101? ¿El que nos protege de la dureza del yermo atómico y a quien se lo debemos todo, incluida la vida? Ok. Es súper bien. Sabía que iba a poner esto, tío. Es que lo sabía. Lo que pasa es que no sabía que iba a poner las cuatro opciones. Ostras, menuda dictadura, chaval. Soltad el lápiz, chicos. Se acabó. Ha terminado la infame Goat. Seguro que la mayoría de vosotros cree que no ha sido para tanto. La infame Goat. Y en resto, bueno, siempre hay vacantes en el departamento de mantenimiento. No olvidéis entregar las pruebas antes de iros. O de leer, ¿vale? Si queréis saber lo que le pasa a la gente que suspende la Goat. Me he quedado a suerte aquí con el texto. Para celebrarlo o para rezar, según el caso. Vale. Vale, venga, os voy a leer. Madre mía, son ya lasísimas pasas, estoy volando. Buenas tardes, dice Pasukamita. Parece Prime Video nos ha hypeado a todos. A que sí, ¿eh? La serie de Prime Video nos ha dicho, venga, a jugar todos al Fallout. Buenas, Antonio, ¿cómo están? Muy buenas a Nick 7. Pues aquí juegan al Fallout 3. Está muy chulo, ¿eh? Y por aquí en YouTube, ¿qué me decís? Uy, tengo que actualizar esto, que no me salen los comentarios nuevos. A ver si me salen los nuevos. Vale, ya me salen. Un segundo, a ver qué me decís. Dice FDQ, la C. Dice, 90% de opciones son dignas de vivir en comunidad. Estaba chulo el test, ¿eh? Lo de la mano en el pecho, es decir, que es la más violencia del Parasite. Ostras, ¿es verdad? Parece lo del Parasite, tío. Estaba pensando que el tiempo del directo se te irá en el refugio, a menos que este es un poco más. Sí, se me está yendo aquí, vamos. Ya es la hora, dice Alejandro. Un saludo y buen directo. Puedo seguir un poquito más, ¿no? Yo empiezo la serie esta noche a ver qué tal dice Nix. Pues, Nix, yo me envié el capítulo 1 el otro día y me encantó. Así que... Muchas ganas de seguir para seguir. Dura una hora más o menos cada capítulo. Creo que eran ocho capítulos o algo así. En ocho horitas te la ves. Venga, seguimos un poco más, ¿no? Seguro que no tienes de qué preocuparte. Veamos. Mmm. Mmm. Sí. No sé si me tengo que ir de aquí, si tengo que darle algo. A ver, voy a ver cuál es el profesor. Parece que la cafetería va a tener un nuevo cocinero. Me ha salido esto. Esto lo diré solo una vez. No te pases con la mostaza. Extra de pepinillos. Soy cocinero ahora, ¿no? Dice, lo que siempre quise ser. Me ha salido cocinero, según el test, ¿sabes? Por fin mis sueños se hacen realidad. Como veas, he respondido a voleo. Es así como te quedas atascado en tu trabajo. Dice, eso no puede estar bien. Esa estúpida prueba está mal. A ver, cocinero no es un mal trabajo, tío. Está guapo. Está guapo. Venga, vamos a decirle que sí, que hemos cumplido un sueño. Sí. Es alentador ver tanto... Qué entusiasta juvenil. Le está molestando que me haya gustado eso. Me alegra ser que la Goat a veces acierta. Le está molestando. Sabes lo que dicen de los monos y las máquinas de escribir. Bueno, me alegro de que las cosas te hayan salido también. Espero que tus compañeros estén la mitad de satisfechos con sus resultados. Le ha molestado, tío. Un logro. El chivato de la Goat. Le ha jodido que me haya salido algo que me gusta. Muy bien. Habilidades. Vale. Salir de la clase. Venga, vamos a jugar un poquito más. Está muy chulo el juego. Me está picando un montón. Pero mucho, mucho. Otro timeskip. Ya tenemos 19 años. ¿Qué vas a hacer? 19 años. Venga, tienes que despertarte. ¿Y qué pasa? Tienes que salir de aquí. Tu padre se ha ido y los hombres de mi padre te están buscando. Ha abandonado el refugio. No sé cómo, pero se ha ido y mi padre... Es como si se hubiera vuelto loco. Ok. Nunca te he visto en el hospital. A ver. Es Jonas. Lo han matado. Los hombres de mi padre lo cogieron y... Oh, Dios mío. Tienes que irte. ¡Ya! Sí, no te preocupes por mí. Y siento que hayas tenido que enterarte de esta manera. Pero tenemos que irnos ya. Los hombres de mi padre no tardarán en llegar. Parece que ya no. Pero... ¿De verdad me estás diciendo que no tenías ni idea de que tu padre se iba a ir? ¿No te dijo nada? No me dijo ni mu. Lo siento. Seguro que tenía sus razones. Puede que Jonas fuese a explicártelo todo. No importa. Puedo ayudarte a escapar. Tengo un plan. Escucha. Hay un túnel secreto que... Vamos al túnel, tío. Vamos al túnel. Para abrirlo, tendrás que hackear su ordenador. Usa estas llaves para... Directo extensible, ¿eh? Directo extensible. Así es como siempre entro yo. A ver. Tenemos unas horquillas, ¿vale? Mi soña idea huye. Parece un buen plan. Se hagamos de aquí. Hay que irnos de aquí, chaval. Una cosa más. Te robé la pistola a mi padre. Espero que no la necesites, pero deberías llevártela por si acaso. Gracias. Muy bien. Intentaré encontrarme contigo en la salida. Cuidado con los de seguridad. Buena suerte. Empieza, empieza, empieza el show, ¿eh? Empieza el show, a ver. Así puedo, me encontraré contigo en la puerta del refugio. Ahí está. Que no pase de ahí. ¡Hostia! ¡Más cucarachas! ¿Esto qué es, tío? Manual de... ¿Dónde tengo el arma, tío? Porque no me sale el arma. A ver. Quitamos esto. Mira, mira, las mutarachas, tío. Qué guay. Con el R1 es como si hiciéramos un escaneo, ¿no? De... De lo que vemos alrededor. Me ha dado una pistola, pero no sé abrirlo. A ver. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la pistola, tío? Agente Kendall. ¿Tienes que ayudarme? Mi mamá se ha quedado atrapada dentro con los mutarachas. Me ha dado ayuda. Es bad, ¿eh? Es bad. O sea, que imagínate. Pidiéndome ayuda. Si fuera lo único que eso resulta... Venga, vamos a ayudar a bad. No. No puedo volver a entrar ahí. Está... Está oscuro. Y hay mutarachas. Pues entro yo. ¡Oh, cielos, gracias! No sabía qué hacer. Eres lo mejor. Luego me invitas a algo, bad. A ver. ¿Dónde está tu madre? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu madre? No se ve nada, tío. Qué pena que haya tenido que acabar de esta manera. Pero las órdenes son órdenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está aquí, está aquí, chobal. ¡Chobal, me ayuda! ¡Ay, bad, no! Verás, me gustaba tu padre. Pero no es como que nos tenía engañados a todos. La plaga de mutarachas está bajo control. No es de ir a un personal de seguridad. Vale, ha ayudado a la madre de Bad. Bad. Mira, me está ayudando Bad, creo, ¿no? Mira, Bad me está ayudando porque yo le he ayudado a lo de su madre. ¿Verdad? Creo. Ayudamos a Bad. A ver, ¿dónde ha ido? Se ha metido por aquí, ¿no? ¡No! ¡Ostras! Vale, todo esto es material que le acabo de... Mira, mira, mira. Lo he dejado en paños merones, chaval. A ver, ¿cómo se cambian las armas, tío? A ver, agacharse. Guay. A ver. Me ha ayudado Bad. Vamos a ponernos en tercera persona, en primera. A ver. ¿Dónde está? Está allí, ¿no? Lo logramos. Mi mamá se va a poner bien. Eres el mejor amigo que he tenido nunca, colega. Eh, ya sé que no es mucho, pero quiero que te quedes con mi chaqueta de serpiente de túnel. Venga, cógela. Ahí estamos. A ver. ¿Es verdad que me la ha dado? Ahora me la tendría que poner, ¿no? Vale. ¿Dónde vamos ahora? Ladies. Puerta inaccesible por aquí. ¿Dónde está allí? ¿Dónde está allí? ¿Dónde está allí? Qué guay, tío. La ambientación es una pasada, ¿eh? ¿Buscar? Vale. A ver, ¿qué decís por aquí, chicos? ¿Más cositas? Dice, abre el pitboy y te vas a menos de inventario. Es ahí, ¿no? Con el pitboy. Vale. Vamos a mirarlo. Aquí. Ahí está. Ahí está el inventario. Esto es estado. Da, da, da. Buah, chaval. No tengo ni idea, chaval. No tenga ni idea. No sé ni ponerme una pistola aquí en medio. A ver. Ahí me está esperando, ¿vale? Oye, chicos, son ya de 10. Lo voy a dejar. Qué guay, tío. Me está gustando mucho, ¿eh? En cuanto ya le coja el tranquillo, ¿vale? Porque estoy súper verde. Lo gozaré, lo gozaré el Fallout 3. Qué guay, pues me está sorprendiendo mucho. Es que no tenía ni idea de cómo era la saga, tío. Pero ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Es muy... Si te ve la serie, ¿no? El primer capítulo ha sido muy fiel ahí en los refugios y tal, ¿eh? Está guapo. ¿Habrá mutarachas de estas en la serie, tío? Creo que en el capítulo 1 no había ninguna. No me suena. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Tavier? ¿Eres como yo? Un súper novato en el Fallout. Qué sorpresa, ¿eh? Me estoy llevando. Está guapo el juego, tío. A ver qué me contáis, ¿vale? Antes de irnos. Y os recuerdo que esta noche también tenéis con Daniel Quesada. Pues otro directillo, ¿vale? Como siempre a las 10. A ver con qué nos sorprende el bueno de Dani, tío. Dice JJ82. ¿Cómo disfruto este juego? Le puedes echar cientos de horas si quieres. La verdad que... Fíjate que hemos estado ya una hora y... Hemos hecho muy poco de juego, pero poquísimo. Pero lo hemos disfrutado mucho, ¿eh? Le he hecho la tontería del test. Me he partido la caja con eso. Se le notan los añitos del juego. Se le notan, ¿no? No sé. Yo lo gozo, ¿eh? Yo lo disfruto. Eso es todo. Le has dado tus cosas a la mutaracha. Eso es lo que he hecho, tío. Le he dado mis cosas a la mutaracha. ¿En serio? Buah, es que no. Es que ya te digo que no tengo ni idea. O sea que le he equipado a la mutaracha con todo lo que tenía. Perfecto. Perfecto. Así me paso el juego mañana, seguramente. Tienes que vaciar al personaje que saques no darle material. Es que... Pero yo pensaba que estaba requisando material no dándoselo, ¿sabes? Vale, vale, vale. La serie parece más el juego de PS4. Dice por ahí Alejandro. No te aturís, Antonio. Poco a poco todos aprendimos sobre la marcha. Claro, es que no tengo ni idea. Te recomiendo que sigas jugando lo sorprendente. Está guay, ¿no? Sobre todo lo que has dicho, ¿no? Que supongo que cuando saldrás a la superficie tiene que molar mucho eso. Ve todo el momento que te dicen los nombres de las armas y te da la ropa y te ponen la pistola. No te vayas del directo sin ponerte el arma que porque me desquicio. Voy a desquiciar a Osva. Es que me tengo que ir ya. Tengo que además hacer un análisis ahora en Hobbit Consolas. Que no paramos, tío. Me he encontrado dos caníbales en el manicomio. Diego sigue jugando al Thief, ¿sabes? Bueno, vamos a dejarle a Osva ahí con el TOC sin ponerme el arma, ¿sabes? Lo siento por Osva. Pero muy chulo el juego, ¿eh? Me ha gustado esta experiencia, chicos. Al final es una experiencia porque te digo que no lo había tocado nunca. Y guapo, ¿eh? Lo pongo como jugado. Me gusta mucho las inmisiones secundarias. Dice por ahí JJ82. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Lo tenéis en Game Pass. Está mucho juego de las sagas estos días de oferta. Así que si le queréis echar un tiento, pues ya lo sabéis. O Game Pass o lo compréis directamente en digital. O los intentáis pillar en físico, ¿vale? Y poco más, chicos. Espero que lo haya pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien jugando a esto. Hay mucha mecánica que aprender. Sí, ¿verdad? Dice Puni. ¿Podrías hacer una segunda parte en otro directo? De momento agradecido. Dice por este stream. Nos vemos. Sí, por lo menos hemos hecho aquí un pequeño... Un pequeño homenaje a la Fallout. Aunque no soy la persona adecuada para hacer un homenaje al juego, como habéis visto. Pero también mola. Que alguien inexperto en la saga, que no le haya tocado nunca, pues reaccione por primera vez a todo esto, ¿no? Y mi reacción ha sido muy positiva. Tengo suerte en los directos. Todo lo que solemos traer y tal, me suele gustar bastante. Y hoy pues me ha gustado también mucho lo que he hecho, ¿vale? Este juego. Para mí el mejor de la saga es New Vegas. Eso es lo que dice la gente, tío. Pero eso está muy chulo. Muy bien, ¿eh? La gente dice eso, el New Vegas. Trofeo, mutaracha, chetada. Lo ha chetado, tío, sin querer. ¿Te pasarás en el directo de esta noche? Lo intentaré a ver si me puedo pasar, no lo sé. Javier, ya veremos. Porque es que ahora me toca más pantalla. Me toca ahora analizar el nuevo capítulo de Dragon Ball. ¿Vale? Así que enseguida me pongo con ello. Gracias a todos, chicos. Y nos vemos el domingo que viene con más cositas. ¿Vale? Como tenemos a Game Pass, a ver si traigo otra cosa a Game Pass. ¿Vale? El próximo domingo. Gracias a todos por la paciencia. Por aguantar aquí el troleito del juego. Y muchas gracias. Que me lo pasan muy bien, ¿vale? Nos vemos en Hobby Consola esta noche a las 10. Cuando vean que salga. Adiós. Y ve la serie, tenéis que verla. Y jugadlo al juego, como estoy haciendo yo ahora. Nos vemos, chicos. Adiós. Muy chulo el Fallout 3, sí, señor.